Pepe Jiménez, te quiero, eso es lo primero, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Muchos años que nos conocemos, Pepe? Pues creo que en la febrera era de unos 15, por ahí más o menos, cuando tú pesabas en Simón, más o menos. Y más de media vida. Media vida. Pepe, pero ¿cómo comienzas tú en el mundo de la moda? Pues mira, en principio pusimos nosotros una pequeña tienda, y entonces veíamos que la gente... ¿En Huelva? No, no, en San Bartolomé. En San Bartolomé. Y entonces veíamos que la gente de alrededor de los pueblos nuestros, incluso de Huelva, venían a comprar a nosotros. Leía después de lo del flamenco. Resulta que en el año 1978 se fundó, me entiendes, una romería en San Bartolomé que se llama la Romería de la Amistad. ¿Qué pasa? Que nosotros trajimos ya lo que fueron unos cuantos de trajes, trajimos tejidos, trajimos complementos, y veíamos que la gente se preocupaba todavía más por la tienda. Pensé, esto es Fertanguelva, y de ahí empezó ya toda la idea. ¿Sabes? Entonces hicimos un pequeño taller con cinco o seis personas, en un doblado de una casa, ¿sabes? Y ahí empezó ya todo lo que fue el AOLI. Y empiezas en San Bartolomé de la Torre y acabas en la pasarela Cibeles. Exactamente. ¿Eso cómo sucede, Pepe? Pues mira, te voy a decir por qué. Hicimos mi cliente también un desfile, lo que fue en Madrid, en el Villarrosa. Y entonces, qué casualidad que ese día estaba la Cuca Solana, viendo el desfile. Bonita cuca. Viendo el desfile. Y entonces, viendo el desfile, cuando terminó el desfile, dice, Pepe, hay un boom de sevillanas que no te puedes imaginar aquí en Madrid. Dice, ¿no te importaría tú hacer un desfile en Cibeles? Y a mí se me puso los pedazos de gallina, ¿no? Se me ponen a mí ahora. Exactamente. En Cibeles, ¿y dónde haga falta? Total, que me dice, bueno, entonces te voy a escribir una carta. No, dice, vente con 13 trajes o 14 al centro de Huelva, ¿no? Porque lo tienen que aprobar un comité, el de moda, por si vale o no vale lo que es, ¿me entiendes? El pasarlo por si vale. Entonces, cogí mi entiende mi coche, me llevé mis 13 o 14 trajes y entonces se lo dejé a la Cuca Solana. Una vez que se lo dejé a la Cuca Solana, me contesta a la semana siguiente. Dice, mira, Pepe, ha aprobado el comité de moda y se puede hacer desfile. Entonces se me puso ya las pilas, ¿no? Hacer la evaluación para pasarela, ¿no? Que resultó, te lo digo francamente, un espectáculo, ¿no? He visto y imagínate. Te voy a decir por qué. Anterior a nosotros, pasaron una tal chavala que era Iniesta, se llamaba, que pasó, me entiendes, toda la cosa más sobria que tú te puedes imaginar. En los tonos grises, marrones, total. Y después fue la nuestra, ¿no? El ajolí. Sí, exactamente, que eran dos mil y pico de personas las que estaban allí en el foro. Total, que entró y toda la gente vivía aplaudiendo, me entiendes, del contraste que hicimos, me entiendes, de nosotros con la capacidad pasaba antes, ¿no? Y te digo que fue un espectáculo lo que fue lo que la pasaba. Muchas colecciones en estos más de 40 años en tu vida. Ahora vamos a ver imágenes de tu última colección y quiero que me cuentes esa diversidad de tejido que tú utilizas, Pepe. Bueno, eso yo creo que primero hacemos mucho nosotros, para nosotros mismos, ¿no? Provelo para la empresa, vaya, ¿no? Bueno, pero después me entiendes, rebusco mucho, a mí me gusta mucho lo que es el tejido, a mí me ponen nerviosos los tejidos. ¿Sí? Sí. Me gusta, me ponen nerviosos los tejidos, me gustan. No, no, te voy a decirte por qué, ¿no? Cuando yo me atiendes a hacer una colección que se llama Chamonix, que estaba en la calle Verás, que es Madrid. ¿Sí? Y entonces, los que me atendían dicen, Pepe, te veo hasta nervioso. Digo, ¿nervioso? Es que veo un tejido y me ponía nervioso. No sé por qué, ¿sabes? Y también tengo otra virtud, que gracias a Dios, ¿no? Que veo un tejido y veo el traje. O sea, me da esa inspiración lo que es el tejido. ¿Qué tejido sueles utilizar? ¿Cuál es el que más te gusta para hacer un traje de flamenca? Hombre, las viscosas, para mí, como yo sé tú que somos de Huerva y a nosotros nos utilizamos mucho más lo que son las roberías, que son las ferias, ¿no? Y no sé, las viscosas a mí me encantan porque es por la caída que tienen las viscosas, por ejemplo, que tú tienes puesto. Mira. ¿Entiendes? ¿Sabes? Entonces, ¿me entiendes? Da más frescura, da más bonito. Aunque ponemos todos los tejidos que queramos nosotros, ponemos el algodón, ponemos el lino, ponemos la seda, ponemos, ¿sabes? Que ponemos una serie, ¿me entiendes? De tejidos interminables, vaya. Ahora que hemos comentado lo de la romería, que nosotros somos de Huerva y tenemos la mejor romería que existe, vamos a diferenciar un poco el traje de flamenca de camino y de aldea. Cuéntame un poco sobre esa diferenciación. Mira, tú haces el camino, ¿no? Llego camino. Llego camino, ¿sabes? Y entonces, ¿qué lo que pasa? Que el camino tiene que ser una cosa que sea, que no pese mucho, que sea más liviana, ¿no? Que sea una persona que pese mucho lo que hace el camino. Y eso son los canasteros, son las fardas, ¿me entiendes? Cortitas, ¿me entiendes? Con las blusas, ¿me entiendes? Perforadas que se llevan y resultan preciosos. Trajes que sean de poco peso, ¿eh? Y después lo que es el aldea, ya sabes tú que por la tarde-noche son unos trajes que son más trabajados, tienen otras formas diferentes. Y si es por la noche, pues ya se pone más como si fuera feria, ¿sabes? Es como si fuera más fiesta, ¿no? Que son tres distintos modelos de traje. Sí, sí. Me gusta mucho la cultura de la flamenca. No tiene nada que ver el protocolo de feria con el protocolo de romería. Y tú te inspiras mucho en Andalucía, evidentemente, Pepe, pero también te inspiras en otras culturas. ¿Cómo fue esa colección Entre Fronteras? Pues fíjate, fue frónicamente bonita. Hicimos reportajes de fotografía, nos fuimos para allá, tres o cuatro modelos. ¿A dónde fuiste? A Chagüe, ¿sabes? Y lo hicimos aquí en Chagüe, ¿no? Pues se llama Entre Fronteras porque tenemos a Portugal aquí al lado y tenemos lo que es Marruecos todavía casi igual. Son jugues finos. Y entonces, pues, hicimos la inspiración entre las dos culturas, ¿no? Entre lo que es la portuguesa y lo que era, ¿me entiendes? La morra, lo que era el árabe, ¿no? Y quedó muy bonito también lo que fueron allí, la colección, es verdad, ¿no? Pepe, hay flamenca de feria, de romería, de aldea y de camino, pero hay una flamenca muy especial que confía en el ajol y que confía en Pepe Jiménez, que son las hermanas mayores, que es una clienta con un compromiso muy especial. Hombre, es un compromiso porque date cuenta que una hermana mayor es una vez en la vida prácticamente, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que borcar, y es verdad, ¿no? Yo casi, casi siempre, la hermana mayor de Huelva, no sé, por suerte o por desgracia, siempre me toca vestirla. Uy, siempre te toca. Casi siempre. Siempre tienes la suerte. La suerte, tengo la suerte, vamos. Sí que es verdad, ¿no? Tenemos la suerte. Pero también hay unos pueblos en Huelva, ¿sabes? Que son muy, muy peculiares. Por ejemplo, te voy a decir yo, Bonares. Bonares tiene una cruce que es una verdadera maravilla. Y entonces eso, cada 12 años le toca a una cruz distinta. ¿Y qué es lo que pasa? Que se viste una que le llaman la madrina con el padrino, que eso hace todos los actos, ¿no? Entonces el jueves, el jueves antes de lo que es la cruz, hace una perebena. Y entonces ahí va con una bata de cola arrastrándola por todo el pueblo, ¿sabes? Y entonces ahí también te vuelca, ¿me entiendes? Con el tema este, ¿no? Con el diseño, ¿no? Que se vaya, que vaya a llevar. También he hecho mucho, ¿eh? Bueno, qué bonito, porque Pepe, tú eres un hombre que ha respetado mucho las tradiciones, pero que ha innovado también mucho. Bueno, eso es así, ¿no? Somos vanguardistas en muchas cosas, pero lo que sí, por ejemplo, nosotros no destorcionamos lo que es el traje de flamenca. O sea, no queremos, o sea, somos más clásicos a lo mejor, no con el traje de flamenca. Yo creo que es un traje muy puro, muy bonito. Se lo pone cualquier mujer, ¿me entiendes? Y le sienta de maravilla, porque es verdad, tú no haces falta ni que te lo diga yo. ¿Yo cómo estoy de feliz hoy? Es que no hace falta ni decirlo, ¿no? Muchas veces entra en el probador y sale, y cuando sale parece que hay otra persona que sale, ¿verdad? Le sienta muy bien a todas las mujeres. Pero has unido tu tradición, tu respeto por la tradición, pero sí que has crecido en la moda flamenca. Sí, sí, totalmente. Ya te digo que nosotros hemos sido casi vanguardistas, porque esto no existía tampoco. Existía muy poco, hacía dos o tres fabricantes que había en Sevilla y que fabricaba los trajes, pero después me entiendes lo que ha sido. La promoción esta que se ha hecho con los trajes de diseño y con las pasarelas, esto prácticamente casi lo hemos fomentado tres o cuatro nada más, ¿entiendes? Te lo digo yo, ¿me entiendes? Porque nosotros empezamos haciendo un desfile, me acuerdo que fue el primero que hicimos nosotros, que fue a beneficio del asilo de Huelva, que fue en el año 1980. En el 1980. Fue el primero que hicimos nosotros, ¿sabes? Así que fíjate, fíjate el tiempo que ha transcurrido desde entonces hasta ahora. La cantidad de puntadas que has dado, ¿eh? Pepe, tú eres la cara visible de la Jolí, pero los Jiménez son unos cuantos. Familia de sangre y familia laboral, ¿verdad? Yo ya estoy un poco más suelto, porque antes no podía soltarme tanto como me suelta ahora, vaya, ¿sabes? Entonces eso lo lleva ya, como tú sabes, que son mis dos hijas, Susana y Begoña. Susana está más, entiendes, más de cara a lo que es el público y Begoña está más en el taller. Y después tengo a 24 o 25 personas trabajando en el taller, que para mí son como si fuera lo que tú acabas de decir antes, familia. Son muchos días, muchas horas conviviendo y muchos años, ¿no? Que son 40. Nosotros tenemos allí gente que trabajan con nosotros, que está desde que el principio fue en la Jolí. ¿Desde San Bartolomé? Desde San Bartolomé. Y de pueblo también, de al lado, costureros, porque había muy pocas en San Bartolomé y venían 20 costureros de los pueblos alrededores, ¿no? Entonces son 25 las que trabajan. Y después aquí, como tú sabes, en la tienda son otras 5 personas, ¿no? O sea que el ajolipo tiene... Una familia muy grande. Una familia muy grande. Una industria muy grande. Una familia muy grande. Y un gusto exquisito. Y esa libertad que tú tienes ahora, a mí me hace tener la satisfacción de ver los desfiles contigo. Sí, verdad. Sentado junto. Sentado junto, que me cuentes. Porque es muy especial cuando tú me cuentas, cada salida me vas contando el tejido que lleva, las horas que lleva, los metros que lleva, en qué estás inspirado. Y eso es un regalo que me llevo yo. Así que muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por esta entrevista. Me voy a alargar las manos porque te quiero pepar. Pero tú sabes, además, me entiendes, que esto, me entiendes, es que también tiene que ser de esa forma, ¿no? Tú tienes que saber lo que se está pasando allí. Para eso es una pasarela que tú has creado, ¿no? Y no puedes estar, me entiendes, sin saber qué es lo que está pasando allí. Pero Pepe es el creador el que me está contando al oído en primera persona lo que yo estoy viendo. Eso me hace ser una privilegiada. Bueno, pues... Igual que tenerte aquí. Venga. Muchas gracias, Pepe. Venga, pues... No te digo más que te quiero. No te digo más que te quiero. No te digo más que... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.